¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven! Vengo con la pronunciación de conmigo Aunque me parezca duro, todo es positivo Solo con mis sentimientos Fuerza que llevo adentro Vengo a regalarte aquello Porque yo he vivido Soy un loco soñador Que no le tenga nada Un guerrero de la música Que nunca para Tengo un poco de la clave Poco a poco de lo mándico Tanto por el corazón Y eso tú lo sabes ¡Vamos! 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 Muévete sin un control ¡Vamos! Para que nadie me lo cuente ¡Vamos! 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 ¡Venos! ¡Vamos! ¡Venos! ¡Venos! para que veas que el corazón te late yo vengo a la manera que tú quieres que yo viera ando sin freno por la carretera y ahora que llegaste a la barra a la gente que son de primera yo me voy a descargar a la hora buena a la manera que tú quieras a la manera que tú quieres que yo viera ando sin freno por la carretera y ahora que llegaste a la eve ando sin freno por la carretera y ahora que llegaste a la maya ¡Vamos! Bueno, Madrid sean felices, misión cumplida, ¿ok? La vida es una, no dejen de bailar, compartir. Madrid, gracias, sean felices.